El Parque Nacional El Chico Hola amigas, amigos. Hoy nos encontramos en el Parque Nacional El Chico, en el estado de Hidalgo, uno de los más antiguos y mejor conservados del país, y nos dirigimos al pueblo mágico Mineral El Chico, pintoresca población de origen minera desde donde podrás visitar los múltiples atractivos del Parque Nacional, ya sea practicando el senderismo o el ciclismo de montaña en un entorno muy seguro. Todos desde la Ciudad de México Visítalo La Ciudad de México 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 Que tengan buen camino. Gracias por ver el video.